¿Cuándo queremos? ¡Ahora! Rudy López, del Movimiento por una Reforma Inmigratoria, Justa Fan. Gracias por acompañarnos. Mirando para atrás, ¿cómo les fue? ¿Cuál es la conclusión? Sí, nos fue bastante bien. Esperábamos tener más que 50 mil personas y llegó casi 100 mil personas el miércoles. Y más que nada, más importante que la cantidad, el mensaje que se dio ese día, que hay un grupo de personas en este país que sabemos, como 11 mil son indocumentados, que necesitamos una solución, porque el sistema que tenemos ahorita no funciona. Y el miércoles era un gran mensaje que se dio en frente del Capitolio, que no nomás los latinos apoyan eso, sino hay gran cantidad, números de personas por todo el país que quieren ver esto, porque no nomás es algo justo para los inmigrantes, sino para el país entero. Una cosa que llamó la atención, y comentando con algunos de los colegas con los que estábamos observando, es un movimiento difícil, pareciera más maduro en ciertos puntos. ¿Qué se ha aprendido en relación con las marchas pasadas, Rodríguez? Sí, pues primeramente, las elecciones tenían mucho que ver. Por medio del voto latino, el voto hispano que salió en noviembre, se vio al lado de los republicanos que hay que haber algún movimiento. Si no, toman el riesgo para perder el voto latino para siempre. Entonces, hemos visto mucho movimiento al lado de ellos. Inclusive, también los demócratas saben que hay una batalla ya para el voto latino. No tienen que tomar más en cuenta hoy que más que nunca. ¿Y qué viene ahora? Porque eso era solamente una demostración. La idea era que hubiera sucedido en el momento que se presentara un proyecto de ley. No fue así, pero bueno, ya es la próxima semana. Hasta ahora esperamos que sí. Todavía no tenemos este proyecto de ley, pero lo esperamos muy pronto. Y esto era importante porque hay que dar un mensaje bien claro. Que queremos una reforma que mantenga primeramente las familias unidas y que también hay un camino para la ciudadanía. Sabemos cuando llega ese proyecto de ley que esas son las cosas más básicas que tiene que contener. Además, estamos nosotros preparados de llevar el mensaje del miércoles afuera de Washington y a cada estado por todo el país. Sabemos que esto no nomás es una batalla que se va a hacer aquí en Washington, pero si no en lugares como California y Nueva York, pero también en Indiana y Colorado, en Norte Carolina, pues por todos lados. O sea, este movimiento que se dio el miércoles pasado se va a registrar por diferentes estados. Claro que sí. ¿Casi de forma simultánea o cómo van a ser esas actividades? Claro que sí. ¿Cuál es la próxima gran actividad? El primero de mayo vamos a tener actividades por todo el país, en estados, como digo, de la Florida, California, por todos lados. Pero además vamos a tener reuniones con los legisladores en su propio discusión. Entonces nosotros vamos a usar esta manifestación para poder empezar a tener reuniones más... ¿Más puntuales? Exactamente. Y también ya para entonces vamos a tener un proyecto de ley y podemos hablar más sobre los detalles específicos con los diferentes miembros del Congreso. Hay unos reportes en donde están hablando de fijar la fecha límite para aquellos que puedan adquirir una legalización y posiblemente la fecha esté alrededor del 31 de diciembre del 2011. De ahí para atrás, eso significa que en un año y medio más o menos que queda la gente en el limbo de los que ya han regresado y también hay aquellos que de pronto podrían estar pensando en venir en estos momentos pensando que pueden terminar siendo cobijados por una ley. Sí. Pues como digo, ahorita no tenemos todos los detalles porque no se ha enseñado ese proyecto de ley. Pero ya cuando llega podemos entonces empezar a negociar. Y eso es porque la voz de la comunidad es tan importante. Esta reforma se va a hacer no por los legisladores en Washington, sino por el esfuerzo de la comunidad que quiere ver una diferencia y un cambio. Y en 30 segundos nada más, ¿me puedes dar un consejo para aquellas personas que están fuera de los Estados Unidos mirando cómo se produce este proceso de reforma inmigratoria aquí? Si tienen familiares y conocidos en los Estados Unidos, hay que apoyarlos para que ellos también se puedan involucrar en lo que estamos haciendo. Aunque sea una llamada a su congresista, su senador, también poder conectar con nuestra campaña que se puede comunicar por Internet. La página de Internet. Exactamente. Y necesitamos un gran red de personas por todo el país que en todas partes que se va a unir a esta campaña, porque solamente así se va a lograr. Rudy López, Movimiento de Reforma Inmigratoria Justa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en directo de USA y feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias.